Decimos que el padre Graci era una eminencia, tenía abiertas las puertas de todos los medios de comunicación, tenía la Fundación Felicia de los Niños, cuidaba, tenía la tutoría de chicos que habían sido absolutamente abandonados por su familia. Y luego, a raíz de una investigación de Terenoche Investiga, se demuestra que era un violador, un abusador sexual. Ahora, esto no fue fácil de demostrar, llevó muchísimos años, muchísimos hostigamientos y descréditos y agresiones al equipo de investigación de Terenoche Investiga. A mí, en mi caso, yo estaba trabajando en otro medio, pero me tocó vivirlo a través de Miriam Lewin, que fue una de las investigadoras, Ricardo Ravanelli, que estaba al frente del equipo junto a Carlos de Lía, que era el jefe de todo el equipo, etcétera, y todo el equipo de investigación, Luis Otero, también estaba. El doctor Juan Pablo Gallego era justamente el abogado que también se puso al frente de esta cuestión, doctor, cuando también había grandes medios poderosos, sectores del poder que los estaban hostigando. Finalmente, lo condenaron, Tribunal Oral Número 1 de Morón. Quedó condenado por ser un violador, abusador de menores, abuso sexual agravado. Y ahora usted está pidiendo una extracción de las muestras de ADN. Sí, sí, efectivamente, Lorena, esta orden ya ha sido, acaba de ser dictada por el Tribunal Criminal de Morón. Graci en estas horas va a ser molestado desde el penal de Campana para facilitar físicamente la extracción de estos datos genéticos. Graci va a ser uno de los primeros violadores de la Argentina en integrar este registro. Bueno, seguramente entre los tres o cuatro primeros. Esto tiene que ver, primero, con la peligrosidad de un delincuente sexual condenado con sentencia firme. Claro. Como usted mencionaba, Lorena, del año 2002 que se desencadenó este proceso. Sí. Más de 15, 16 años con estas alternativas, con amenazas, con ataques. ¿Cuántos años hasta? Desde el 2002 que empiezan las primeras denuncias, porque eran tres, por lo menos, los casos que ustedes llevaron adelante, por más que uno entiende que hay muchos casos, incluso que no se pudieron demostrar, incluso desde el sur del país, donde la Iglesia, a propósito de todo lo que está tratando ahora el Papa Francisco en el Vaticano, en vez de juzgarlo, lo mandaron al sur del país para que se vaya a pensar y sacarlo del escándalo. Pero allí también había habido casos, denuncia de abuso sexual. Sí, sí, nosotros hemos visto todo tipo de casos. Creo que llegamos a un juicio donde Gracie tenía los estudios penales más importantes de la Argentina a su disposición. Sí. Hemos probado, digamos, largamente. La Corte Suprema, por cinco votos a cero, confirmó la condena. Entonces, consideramos que era lógico que Gracie estrene como violador este registro y en estas horas esta resolución fue admitida por el Tribunal Criminal 1. Creo que es un muy buen criterio. Así que va a tener que facilitar, sobre todo para prevenir futuras víctimas. Aquí tenemos, Gracie lleva solo cinco años cumpliendo por ahora. Es posible que su defensa empiece a buscar alternativas para salir antes y sigue siendo un riesgo. Claro, porque sigue siendo un riesgo porque la reincidencia de los violadores es muy alta, incluso dicho desde el propio servicio penitenciario cuando tienen que justamente dar un perfil del violador al juzgado de ejecución penal para dejarlo en libertad transitoria, al menos. Sí, sí, sí. No hay comprobación científica de que estas personas puedan reformarse, lamentablemente, con lo cual el riesgo es enorme. Y más aún con este sujeto que sigue siendo sacerdote, ¿no? Yo aprovecho...